Ya teníamos desde hace aproximadamente como un mes la petición de Lorena, la representante aquí de la colonia, sobre las gestiones, aquí se llaman los volcanes, para traerles útiles escolares a los niños. El día de hoy estamos dándole cumplimiento, tratamos de hacerle llegar este beneficio a algunos 100 niños, esperemos que sean más, traemos material suficiente, traemos dándoles cuadernos y lápices como útiles escolares para este inicio de clases. Finalmente nos queda claro que ya a través del ayuntamiento se nos complica mucho, nosotros estamos haciendo nuestros propios recursos para apoyar a los niños necesitados, como te puedes dar cuenta, son personas escasos recursos que no le van a quedar nada mal este apoyo y es un apoyo también un incentivo a la educación, finalmente es para que los niños se motiven a seguir estudiando. Todos los temas, el tema de salud pública es elemental, el tema de seguridad pública, en este caso el tema de educación y en todos los demás, no nada más los apoyos del gobierno deben ser a través de dar despensas, sino a través también de programas exhaustivos para que promuevan la educación, en este caso de hoy vamos a tener una plática también con los niños, pues tratar de motivarlos para que ellos sigan estudiando y eviten también caer el problema en el flagelo de las drogas. Entonces sí vamos a tratar de tener un programa que no nada más es darles algo, sino que también traerles un mensaje positivo para ellos y para que en el futuro ellos puedan ser ciudadanos de bien.